En la carrera tecnológica hacia un automóvil autónomo, el futuro está a la vuelta de la esquina. La maduración de los sistemas de posicionamiento global, los sensores infrarrojos, cámaras inalámbricas e interfaces digitales, acercó la meta a una velocidad inédita. Google, una de las empresas punteras en la competencia, completó más de un millón de kilómetros en su mini auto sin conductor. Su objetivo es mejorar la seguridad en las carreteras, la novena causa de muertes en el mundo. Tesla, una de las empresas líderes en autos eléctricos, develó su modelo X, que podrá ser manejado con piloto automático este año con un aditamento de 2.500 dólares. Sus carros no usarán ni gasolina ni humanos. Y Audi, se vanaglorió de que su modelo A7 viajó este año desde San Francisco hasta Las Vegas sin conductor. Otras empresas como Nissan y Volvo desarrollan sus propios autos. La firma nipona prometió un carro autónomo para el 2020. El impacto de un futuro de automóviles autónomos es enorme en vidas salvadas. Y también económico. Se estima que los accidentes carreteros cuestan unos 300 mil millones de dólares al año. Los nuevos modelos de fabricantes como Ford o Subaru nos permiten atisbar al futuro, por un precio. Subaru ofrece autos con frenado automático gracias a cámaras frontales en su sistema iSight. Y Ford emite alertas visuales en el parabrisas ante un posible accidente. Nadie espera un futuro inminente de automóviles robóticos al estilo Hollywood. Pero el tránsito hacia autos crecientemente autónomos llegó para quedarse. Desde la corresponsalía de Notimex en Washington, José López Zamorano.